Están deseando que interpreten más canciones que justamente hacen una evocación a toda su historia. 38 años de que esta banda ha tocado los corazones y las mentes de las y los capitalinos, de la gente de la Ciudad de México y del mundo. Y es que hay que decir que hacer rock en nuestro país no ha sido nada fácil. El rock también se ha comercializado, ha funcionado para la comunidad del mainstream. Y todas estas almas que están presentes aquí en el Zócalo Capitalino son almas disidentes, almas que están conectadas por las ideologías de la música de diferencia, almas que están conectadas por el arte que nos da también la música independiente y por supuesto gente que ha apoyado estos proyectos en la independencia. Por eso también esta contribución en los eventos masivos en la Ciudad de México es un triunfo para estas bandas que han luchado en contra del mainstream, en contra del capitalismo musical, a favor de las disidencias, a favor de las culturas originarias, a favor de varias causas como las de Guricuta, por ejemplo, Roca Pachucote ha participado también en muchos movimientos de defensa de los pueblos originarios. También la maldita vecindad, recordemos que en sus inicios se formó para apoyar a las comunidades que habían sido lastimadas por los sismos de 1985. Y por supuesto que esto ha marcado el carácter y la posición política de un grupo como la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. ¿Por qué su nombre? ¿Por qué los hijos del quinto patio? Porque se decía que las vecindades tenían más patios entre más populares eran. Nos vamos al concierto masivo en el Zócalo. Gracias por su apoyo, por crear y ser dueños de toda nuestra música. Es de todos ustedes, carnales. Esto es de todos para todos. Gracias. Vamos a seguir haciendo homenajes a la música que nos ha inspirado. Y esta canción que viene es del bárbaro, del ritmo, del mero, mero Benny Moré. En un arreglo bien escasero para que se descozan bailando. Esto se llama Changó. ¡Vámonos! Changó. 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 Con los santos no debes jugar Con los santos no debes jugar Con los santos tú haces vivir y morir Con los santos no debes jugar Los collares debes respetar Los collares debes respetar La promesa cumplir si tú quieres vivir Con los santos no debes jugar ¡Viva! Es mi santo y yo llamo a Chango Es mi santo y yo llamo a Chango Y también en Mayao, Chulo, Batalán Es mi santo y yo llamo a Chango Si tú quieres hablar con Chango Si tú quieres hablar con Chango Carajo de yo tiro ¿Cómo está la gente en el Zócalo? Chango Chango O Batalá Iemaya Chango O Batalá Iemaya Chango O Batalá Iemaya O Batalá Iemaya O Batalá Iemaya ¡Eso! ¡Machete, machete! ¡Échale pata! ¡Uh! Círculo Círculo que pase y baile allá abajo Chango Chango O Batalá Iemaya O Batalá Iemaya Chango O Batalá Iemaya O Batalá Iemaya O Batalá Iemaya Chango 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 O Batalá Iemaya O Batalá Iemaya O Batalá Iemaya ¡Círculo, Círculo! Chango 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 Esta canción que viene ya se convirtió en un salón de baile. Imaginen que todo el Zócalo es así como de los 50's, bien pachucote estilo. Y de repente, vemos por ahí en las calles que aparece un patas de hule que conocemos muy bien, que es una historia muy rica. Y por ahí vamos a ver con un especial, un invitado muy especial, el maravilloso hijo de Aldo, Darío Acuña. Eso, ahí en el teclado echándose el solo. Y ahora sí recibimos porque por ahí viene el cocodrilo. ¡Con la mano la gente aplaudiendo! Eso, come on, come on! El panteón de dolores, tengo mi chanté, mi frío chanté. Desde hace un buen, soy el fantasma pachuco, pachuco de oro, ángel del barrio pa' servirle a usted. En los salones de baile, los bailadores me invocan a decir que ibas mi rey. Andaba pelando por el cine de besa, cuando de pronto en un escuadrilo, pachuco de mil cincuenta. Toda no me invocan a decir que ibas en un escuadrilo, pachuco de oro, pachuco de oro, pachuco de oro, pachuco de oro, pachuco de oro. ¡Libre! ¡Taxi! ¡Libre! 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 Libre! ¡Taxi! ¡Libre! 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 ¡Gracias!